Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, checando micrófonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estoy ahorita fuera de mi ubicación habitual, entonces tuve que improvisar aquí para poder transmitirles, para actualizarles lo que pasó hoy en la madrugada. Hoy es sábado 27 de julio de 2024 de Nuestro Señor Jesús Cristo. Les saluda Alex Bachman. Fíjense que algo me alertó. De hecho, Maribel fue la que me alertó primero, porque ella preparó todo antes de irse a dormir. Preparó todas nuestras cosas en caso de terremoto. Perfecto. Ahorita nos encontramos en la Ciudad de México y, pues sí, a las 4.30 de la mañana, el día de hoy, fue sacudida la brecha de Guerrero, muy cerca de Acapulco, con un terremoto de una magnitud muy, muy importante. Estamos hablando 5.4 por el CECINA, 5.3 por parte de los Estados Unidos. La realidad es que fue por ahí de un 6 y rebajan y luego toman la decisión de no emitir una alerta sísmica a esa hora de la madrugada. Probablemente no había alguien que picara el botón. De cualquier manera, ser muy laxos en cuanto al alertamiento sísmico en un evento de gran magnitud como la brecha de Guerrero, no nada más pone a la gente nerviosa. Es entendible que, de cierta manera, las autoridades cambiaron el esquema cuando se disparaba la alerta o la alarma sísmica en la Ciudad de México y en otras regiones de México con terremotos de 5. Entonces, decidieron modificarlo a 6. Pero si siguen rasurando también la magnitud de los terremotos, pues es muy difícil nosotros poder determinar si esos eventos ameritan o no, si fue un 6 o fue un 5.3. Vamos a analizar esta información ahorita. También el Sol ahorita tuvo un evento. Estos eventos ya se los puse ahí en el Remas. A todos ustedes, saludos. Y este evento que hubo en el Sol fueron tres o cuatro llamaradas solares, dos de las cuales son del lado opuesto del Sol, pero dos sí aparentemente son magnitud M, moderadas, van a acabar impactándonos. Entonces, vamos a tener también que contender a cerrando este mes de julio con llamaradas y explosiones de esta región que ven aquí, en la parte central del disco solar. Vamos a checar rápidamente lo que vienen siendo las llamaradas. Aquí podemos observar por múltiples clase M. Tuvimos el día de hoy, 27 de julio, una, dos, tres, cuatro, cinco. Son en realidad cinco clase M. Y estas llamaradas ya se actualizó el modelo. Nos van a acabar impactando de forma directa. Sí, directa para principios, a finales de julio. Entonces, vamos a tener probablemente tormentas geomagnéticas importantes. Vamos a checar rápidamente las manchas solares para darnos una idea básicamente de lo que estamos aquí hablando. No puedo ampliar la imagen más allá de. Ahí se pueden ver las regiones claramente ya marcadas. Y otra cosa que es importante mencionar, checar el índice K planetario. Vamos a checar cómo estamos ahorita. No me está cargando. Estoy todo improvisado ahorita, literalmente improvisando aquí. Mientras les transmito. Está el viento solar ahorita en 415 kilómetros por segundo. Ligeramente elevado. No es, digamos, una velocidad superior. La cantidad protónica está a la baja, 0.53 protones por centímetro cúbico. Entonces, no es nada que preocuparnos ahorita. Pero ya el pronóstico formal es que vamos a tener tormentas geomagnéticas hoy, clase G1. Donde una eyección de masa coronal nos va a rozar. Y también una tormenta similar como la que tuvimos el día 25 de julio. Pero vienen más llamaradas ya. Aquí lo confirma la NASA a través de Tony Phillips en spaceweather.com. Ha sido un día muy ocupado. Las manchas solares 3762 y 3766 produjeron una serie de llamadas clase M. Y aquí podemos ver ya la imagen de esta serie de llamadas. Una, dos, tres. Ahora sí, el sol ya empezó con mayor actividad. La radiación de estas llamadas ionizaron la parte superior de nuestra atmósfera. Causaron una serie de apagones de radio en varias, en todas las longitudes, de hecho. Y esto afectó las operaciones de radiocomunicación amateur vía radio ham. Por debajo de los 30 megahertz se perdió señal. Entonces no se pudieron comunicar. Y parte de este material plasmático nos va a impactar en los siguientes días. Soho registró lo que ven ahí a través de Lasco 3. La imagen es muy, muy clara. Son a lo completo estas explosiones clase M. Son a lo parcial, bueno, casi a lo completo. Y vamos a tener que contender con esto ya en los siguientes días, cerrando este mes de julio. Bueno, entonces vamos a ver cómo recibe nuestra mañatósfera esta tanda de explosiones solares moderadas. No son fuertes, son moderadas para que no entre en pánico, ni en miedo, ni nada. Pero sí son de consideración. Nada que ver con la clase X-14 del otro lado del sol hace unos días, ¿no? El 23. Pero bueno, vamos a seguir esperando mientras esa región también entra en rotación. Entonces, ahora que tenemos ya esto, hoy siendo 27 de julio, vamos a ver si tenemos modelo. No hay modelo. Déjenme ver si me carga. Modelo aquí. Y se los puedo mostrar. No, no hay modelo ahorita. La NASA, la NOA, no ha cargado el modelo. Voy a checar el modelo en LIL. No, tampoco han actualizado. Qué raro, ¿eh? Esto ya se debió haber actualizado, considerando que ya tuvieron amplio tiempo para poder definir, ¿no? Las horas de impacto, pero aquí muestran ligeras crestas dentro de lo que viene siendo el plasma. Sí, la densidad de plasma, pero no marcan más de. Yo creo que esto no se ha actualizado. Ya se debió haber actualizado esta serie de explosiones. Entonces, ahí están, una salió en esta dirección, otra salió en esta dirección. Y al parecer, sí, el modelo pone que nos esquivan cada una de ellas. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? Nos van a esquivar. ¡Pum, pum, pum! Salió en múltiples direcciones. Ahora sí que la Tierra no esquivó nada. Aquí disparó el sol como loco en una dirección, en otra dirección, en otra dirección. Impresionante. No sé si lo pueden ver en su pantalla, pero es impresionante. Simplemente ver uno, dos, tres, cuatro, en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, vamos a ver si el modelo se aplica o si vamos a tener un impacto parcial. Esto es Stereo A, esto es Stereo B. Y son sondas que tenemos entre la Tierra para tener una mejor noción de lo que pasa o lo que va a rotar próximamente en el sol en nuestra dirección. Y este es cuando se van estas regiones. Entonces, pues ahí lo tienen. Ahora, en cuanto a lo que podemos esperar en los siguientes días, pues son tormentas geomagnéticas clase G1, potencialmente clase G2. Recuerden que son llamadas moderadas. O sea, pero aquí tenemos una de larga duración. Vamos a checar el modelo Cactus. Esta fue superior a 2,000 kilómetros por segundo. Esto fue el día de hoy. Probablemente fue la que fue del otro lado del sol. Vamos a reproducirles esto para que tengan una mejor noción del material plasmático eyectado. Ahí lo podemos ver. ¡Bum! En esta dirección. Entonces, vamos a evitar ser impactados por este material, pero sí es importante que el sol nuevamente ya empieza a repuntar en su actividad para generar en este máximo solar que se va a terminar. Obviamente, nos queda un año más de máximo solar en el ciclo 25. Entonces, el sol va a tener mucha actividad y cuando va declinando para salir de los próximos años va a salir de este ciclo solar. Es cuando tenemos la mayor cantidad de tormentas geomagnéticos, la mayor cantidad de tormentas geomagnéticas son generalmente cuando hay el declinamiento hacia mínimo solar. No, no han actualizado. No, no han actualizado. No tenemos una actualización. No, no han actualizado. Ahora sí, literalmente van a ver aquí el sol. Aquí está la tierra y vean una impacto directo probablemente. Esa fue la del 24. A ver si ya actualizaron las demás. No, pero que se está hecho un relajo. O sea, es... Ahora sí está que está disparando en todas direcciones el sol. Está disparando en todas direcciones. Impresionante. Seguimos en el riesgo de llamar a las clases X en un 10 por ciento, clase M en un 60 por ciento. Aunque están decayendo estas regiones, siguen escupiendo. Entonces, con gran intensidad, clase M es importante, ya nos afecta. Pero bueno, dentro de lo que cabe, todos los demás niveles están estables. Vámonos directamente a lo que viene siendo la sismicidad en las últimas horas. Para que tengamos una mejor noción de lo que vamos a estar esperando en los próximos días. La sismicidad altamente profunda. Aquí lo podemos ver en pantalla. Ya hay un nodo muy, muy marcado para México. La región de Chiapas, Centroamérica, Colombia. Y ahora lo que viene siendo la región de República Dominicana. Muy, muy marcado ya. La sismicidad altamente profunda. Ahorita revisamos lo de Acapulco esta madrugada. Ahora, península de Alaska. También Corea Island con terremotos profundos. También tenemos la región de Ecuador. Si potencialmente Ecuador pueda tener un evento. Filipinas. Japón, Nueva Guinea. Y Jitonga, Samoa siempre. Japón, también el rojo vivo. Kamchatka. Y luego tenemos aquí la región de Pakistán, Afganistán, Tajikistán, la región del Indukush. Con señales precursoras de terremotos. Ahora sí, vámonos directamente a Globomoto para mostrarles lo que hemos estado analizando. Primeramente, Hawái. No sigue el enjambre sísmico. Ya no tarda en haber una erupción volcánica en la isla de Hawái. El otro evento importante que hay que mencionar también. El estado de Texas está teniendo sismicidad ya moderada. Sismicidad ya de 5.1. Este fue el día de ayer a 3 kilómetros de profundidad. Muy superficial este terremoto. Ya está habiendo rupturas hacia la superficie. Este es el terremoto de Acapulco. Allí cerca de Coyuca de Benítez, afuera de la costa. Fue un terremoto catalogado por Estados Unidos a 19 kilómetros de profundidad. La realidad es que ¿cuándo se van a poner de acuerdo tanto la UNAM como lo que viene siendo Estados Unidos y los catálogos sísmicos internacionales para saber que realmente estamos teniendo terremotos superficiales o no superficiales? Vamos a ponerlo en perspectiva. Estados Unidos le pone una profundidad a este terremoto muy diferente a lo que pone México. En México el Cicina le puso un kilómetro de profundidad a ese terremoto. Por eso lo sintieron bastante fuerte. Si es que fue un kilómetro de profundidad, este terremoto que ven aquí, de 5.3, aquí lo ponen ellos como 19.8, la profundidad de Estados Unidos. Ahora si brincamos al Cicina, el que carga, a ver si nos carga en los últimos tres días. Aquí está el evento de ahora. Ya van bastantes réplicas. Aquí hay ahorita ya un enjambre activo, 5.4, ya lo actualizaron a 12 kilómetros. Les juro, por mi Señor Jesucristo, se los juro, que aquí decía un kilómetro de profundidad. Entonces ellos ya modificaron su profundidad de un kilómetro aquí, porque un kilómetro aquí afuera de la costa es un volcán. Así de fácil. A menos de 5 kilómetros de profundidad, generalmente son volcanes. Entonces yo estaba pensando, igual es un volcán submarino, ¿no? Aquí afuera de Acapulco, pero no, ya lo reajustaron a 12 kilómetros. Entonces ya no hay manera de saber lo que nos están diciendo, si es real o no es real. Eso es lo de todos los días, ¿no? Ya no sabemos la cantaleta. Sigue temblando. Oaxaca tuvo un terremoto 4.0 a 92 kilómetros de profundidad. Sí, Petatlán, Guerrero 4.1. Está moviendo ya la brecha de Guerrero bastante. Entonces Maribel sabía que iba a temblar, como que lo intuía. No es la primera vez que ella es intuitiva de terremotos. Y dijo, ¿sabes qué? Hay que tener todo listo porque creo que sí va a temblar y sí tembló. 4.0 ahí. Siguen las réplicas. Este fue a 5 kilómetros de profundidad. Luego tenemos el evento de aquí. Otra vez Loreto, Baja California. Sur está teniendo también sismicidad ahí. También podemos ver una serie de terremotos a lo largo de todo lo que viene siendo la separación entre Norteamérica y la Placa del Pacífico. También continúan las réplicas también. Si Huatanejo 3.6, Coyuca de Benítez 3.4, 3.1, Coyuca de Benítez. Entonces van múltiples, múltiples ya réplicas después del evento principal. Este sí puede ser el evento principal. Digo, recalco. Hay una ventana de 24 horas antes de que este pueda ser un precursor a un terremoto mucho más grande, un 7. Entonces aquí lo que está en juego es de que hay mucho nerviosismo y lo entiendo. Las autoridades saben que ya viene el terremoto. Por eso, el día de ayer, pocas horas antes del terremoto, eso ya lo había platicado. Yo lo platiqué con todos ustedes que hace dos meses el estudio de Teresa Ramírez, geofísica del UNAM, que fue a hacer los estudios batimétricos, batrimétricos, sí, de la zona de Diamante. La laguna que está atrás de Diamante, al este de Acapulco rumbo al aeropuerto, hicieron una serie de muestras de sedimentación ahí en las lagunas y encontraron no nada más uno, sino múltiples terremotos unamigénicos de grandísimo tamaño. Uno lo calculan ahí por 1.300 y fracción, etcétera. Son aproximaciones, pero saben que hubo un súper terremoto. Otro el del 50 y otro en 56, etcétera. El estudio de hoy ya lo revisé. Está muy apegado a la realidad. Y no se quita del renglón el hecho del riesgo. Claro que, perdón, claro que Milenio se tardó bastante en publicar ya la nota en su medio. Entonces, como que se ha hecho viral, porque Milenio es un medio masivo, controlado por el Estado, etcétera. Ya lo sabemos, pero ya están anunciándolo. Pero entonces fue cuando Maribel me dijo, ¿sabes qué? Si sacaron la nota es porque ya saben que viene un terremoto en la brecha de Guerrero. ¿Y ustedes qué opinan? Yo coincido en parte con lo que ella dice, porque no es la primera vez que sacan una nota y de repente se viene el evento. Y justamente horas antes que publican, ¿dónde será el próximo sismo fuerte en México? Noten que no quieren ya ni decir terremoto. Solo ya dicen sismo fuerte. Es una de corrección política, es un asco, es un asco. Dan asco, realmente me dan asco. La palabra terremoto es aplicable desde un evento de 3.0 para arriba, ¿no? ¿Dónde será el próximo sismo fuerte en México que provoque una ola muy, muy grande? No es como quitamos la palabra tsunami para no asustar a la gente y decimos, este, ola muy, muy grande. Y ahí va, ola muy, muy grande, ola muy, muy grande. Ese es un ola muy, muy, muy grande. A eso hemos llegado ya de ridículas. Aquí podría ser, según estudio. Entonces citan el mismo estudio del UNAM que salió este año, salió por ahí en abril. Aquí está, en abril. Un grupo de investigadores, entre ellos María Teresa Ramírez, que es la que dice, geofísica, que incluso México puede tener un 9.0 que se raje desde Nayarit hasta Chiapas, toda la placa se salga de golpe. Bueno, pues hicieron la paleosismicidad, que es el estudio de terremotos hacia atrás, y encontraron ahí en la zona de subducción cosas muy interesantes con respecto a Acapulco, la región de Acapulco. Entonces ellos ya saben, dicen que no hay que subestimar la actividad en la región, de ahí que se dieran tarea de conocer más sus antecedentes. Entonces, y también el pasado y el futuro, hablan de los datos que utilizaron, las huellas que dejaron los tsunamis a lo largo de la costa de Guerrero. Entonces tuvieron evidencia de 2.000 años de historia sísmica en la región, muy valioso, lo que les permitió aproximarse a la fecha y ubicación en la que se presentaron estos eventos, basándose en distintas capas de arena, que fueron transportadas por los tsunamis generados por terremotos con magnitudes superior a 7, incluso 8, 8.6 por ahí, un meruto, un mega terremoto de ruptura total. Entonces, hacen hincapié de que uno de los más poderosos, que se obtuvo evidencia, ocurrió mucho antes de la llegada de los españoles, en el periodo que los purépechas fundaron Pátzcuaro, entre 1240 y 1370, no saben exactamente la década, pero ya lo meten adentro de una ventana. Y yo les puedo apostar que aquí, para cuando fue este evento, el sol estaba en un periodo de tranquilidad, probablemente estábamos entrando en una era de hielo y por eso se dan los grandes terremotos, que es lo que está pasando ahorita. Se calcula que tuvo una magnitud superior a 8 y se originó entre Acapulco y Petatlán, en donde se encuentra la brecha sísmica de Guerrero. Los análisis paleosísmicos señalan que este gran terremoto hundió un metro, hundió un metro de la costa y desencadenó un tsunami que inundó al menos 800 metros tierra adentro. Sí, son tsunamis de 30 metros de altura, y es como el terremoto de San Sixto, el 28 de marzo de 1786, creo que fue, 1786 por ahí, si me equivoqué del año, perdón. Pero sí, estamos hablando de super eventos sísmicos, o sea, super terremotos, terremotos, ah, no, perdón, terremotos fuertes, sí, con olas grandes. Basados en este conocimiento, podemos asegurar que ahí existe el potencial de que ocurran un sismo sunamigénico similar, explicó María Teresa Ramírez en una entrevista a la Gaceta de la Universidad de la UNAM. Ok, entonces estos son los puntos donde ellos detectaron estos terremotos de mayor tamaño. Sí, es imposible saber realmente los epicentros, pero definitivamente ya se está haciendo más ruido con respecto a esto, porque la brecha de Guerrero es una brecha muy, muy peligrosa que ya está a punto de reventar. Sí, ya no tenemos ni la menor duda de ello. Entonces, aquí otra nota de Infobay, la Ciudad de México, esto salió este año en febrero. La Ciudad de México podría sufrir un gran sismo, otra vez, no pueden decir la palabra terremoto, porque ya está prohibida, con su corrección estúpida política, pero bueno. La Ciudad de México podría sufrir un gran, 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 sí, 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 símo sismo, proveniente de la pequeñita brecha de Guerrero. Sí, ok, entonces, y ya empiezan con todo el broyo, México, la zona de seducción, que es la brecha, cuántos años sin temblar, ya no sabemos la rutina, ¿no? Te meten así como 80 mil párrafos, ¿no? Ok, y aquí, la brecha de Guerrero podría generar un sismo de gran magnitud sobre el temor de los capitalinos y de los habitantes de otras poblaciones cercanas, de que ahí surge un sismo de gran magnitud. Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias CGO, y Adam Husker, este es el que salió con Adela Micha diciendo que el sol no provoca terremotos, ridiculizándome en televisión nacional e internacional, ha publicado un estudio reciente donde explican que la brecha de Guerrero no necesariamente tiene que ser el generador de un gran terremoto, perdón, un gran sismo. Entonces, hablan de la composición de la roca, ya sabemos la impermeabilidad de la roca adentro de la zona de seducción, y aluden al hecho de que, pues, es una zona asísmica relativamente. No, pues, no esa sísmica, sí, hablan de los sismos lentos, eventos que tienen la particularidad de desarrollarse en un lapso que suele entre uno y seis meses. Yo sigo sosteniendo el hecho de que los sismos lentos son los eventos que anuncian la venida de un terremoto de mayor tamaño. Mucho cuidado con los sismos lentos. Y luego ya más abajo ponen aquí, a pesar de esto, como siempre se ha señalado, los especialistas dicen, los sismos son imposibles de predecir, sí, aunque son imposibles, no es cierto. De hecho, ya la predicción sísmica es una realidad. Yo no me voy a pelear con ellos, ellos no comprenden, no entienden, no tiene caso. Sí, aquí está, el 28 de marzo de 1787, lo dije bien, la nota, yo ni la había leído, ahorita me senté a grabar, porque tuve esta oportunidad de anunciarles esto. 28 de marzo de 1787, el entonces Nueva España, bueno, fue el terremoto de San Sixto. Ok, con base en estos datos, en el país se ha registrado el arribo de 60 tsunamis a las costas que conectan con el Pacífico. Y este evento fue entre 8.4 y 8.6. Pues ese evento es el que se espera en el Golfo de Tehuantepec, un súper terremoto. El terremoto de San Sixto se cree que fue del área de Puerto Escondido, Oaxaca. Sí, pero de cualquier manera los estudios que, paliosísmicos que hizo Teresa Ramírez son de gran valor, y eso yo siempre lo voy a aplaudir y voy a reconocer a la doctora, pero de todas maneras el hecho es de que esta brecha ya no tarda. Y la pregunta es, ¿cuál van a ser las secuelas? ¿De qué manera va a afectar a la Ciudad de México directo? ¿De qué manera va a afectar a los guerrerenses? Y a Acapulco, ya por sí después de ser destruido por Otis, sin poder levantarse al 100, y luego tenemos también los problemas sociales y económicos y políticos y de inseguridad que hay en la región de Acapulco y la zona de Guerrero en general, que hace este como el evento que acabaría con Acapulco definitivamente, en mi opinión. Entonces, ya se movió otra vez la brecha de Guerrero, vamos a estar al pendiente. Es probable que tengamos mayores eventos. Si en las siguientes horas, de aquí a las 4.30 de la mañana, no se viene un terremoto mayor, entonces ya ese fue el evento principal, fue otro moderado a fuerte en la brecha de Guerrero y ahora a esperar la siguiente ventana sísmica. Pero pues ya estamos ahí. México está moviendo bastante, bastante en materia de sismicidad. Y ahorita hablé con un amigo que vive en Acapulco, con Eric. Le mando un abrazo a él a la distancia. Dice que ya iban 45 réplicas desde las 4.30 de la mañana y solo tres se han sentido. Y dice, ¡ay, nanita! Sí, entonces sí, estuvo fuertecito. Mucha gente reportó. Yo estaba, o sea, yo estaba inquieto. Entonces, fue cuando me di cuenta que llegó Luis de Repsol Guerrero y también él estaba al pendiente de todo eso. Yo ya he estado hablando de esto desde hace tiempo. Luego están apareciendo nubes sísmicas. Edgar Ross, ahí en la Ciudad de México, puso fotos de nubes sísmicas el día de ayer y se vino el terremoto en la Brecha Guerrero, ahorita un 5.0. Y sí es un terremoto, no me importa lo que digan. Pero esto ya es una realidad. Se dispararon las alertas a las 4.30 y 4. Empezaron a propagarse los datos y empezaron a poner ahí. SASLA lo pone como ligero el terremoto cuando fue moderado a fuerte. Y otros servicios de alertamiento lo pusieron como fuerte. En Sky Alert sonó la crítica. La crítica. Dicen que fue moderado. Tres sismos moderados. Ninguno meritó la alerta sísmica. Sky Alert lo reportó de repente como fuerte. Acapulco de Juárez, Costa Central. Estoy viendo aquí el evento. Diferentes capturas de padrón. Ya llegué yo. Puse mi captura pantalla. Y estuvo sabroso este temblor, dice Luis. Estuvo sabroso. Pues sí, estuvo sabroso. Sabroso. Pero bueno, andamos muy inquietos todos, digo. Hoy de todos los días me tocó viajar a la Ciudad de México. Tener unos asuntos. Y la verdad sí es incómodo estar aquí en la Ciudad de México. La verdad sí. No sabes si de repente se te viene el hotel encima. No sabes nada. Fue 5.3 lo dejaron. Y así fue emigrando la información. Y luego entró una tormenta geomagnética a las 5.17 en condiciones activas. Nada bueno para lo que es la brecha de Guerrero. Y ya finalmente el CECINO lo dejó en 5.4 con epicentro al sur de Coyuca. A solo un kilómetro de profundidad. Y aquí está. Detectado con intensidad fuerte en el origen. Se estimaron intensidades moderadas en varios estados de zona del centro del país. Un reporte de percepción en Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla y Ciudad de México. Fue detectado este termoto en la brecha de Guerrero. En 13 localidades. 12 de Guerrero más 1 de Puebla. Y se han registrado al menos. En este caso en el momento eran 6 menores réplicas. Pero ya van 45 o más. Aunque no se están reportando. O no se están sintiendo todas en su totalidad. Muy bien. Eso sería básicamente todo. Me llama mucho la atención que digan un kilómetro de profundidad. O se desdice el CECINO. La última revisada de los terremotos. Quiero mostrarles también otros eventos aquí importantes que merecen nuestra atención. Es las islas de New Georgia. Otro 5.0 ahí. Y este 5.3. Y en las islas de Sandwich Sur y las Georgia Islands. También South Georgia Islands. Teniendo eventos sísmicos. Tembló en el Mar Rojo. Fue 4.2. Muy peligroso. Mucha atención a Israel. Egipto. La región de Jordania. Siria. Porque se puede venir un colosal terremoto aquí. De 7.0. Mucha atención ahí. Sería el terremoto de la Avenida de Cristo. Yo creo. No sé. Bueno. Tenemos. ¿Qué más? Que reportarles en materia de sísmica. Aparte del evento en China. La Cascadia se sigue ya calmando. Tranquilizando un poquito. Está en alerta ya sísmica a Islandia. Por Catla. Catla es un volcán peligrosísimo. Que ya vimos lo que pasó. A principios de la segunda década de este siglo. Paralizó los vuelos. Etcétera. Catla ahorita cambió a amarillo. Hay un glaciar. Que se está deshielando. Y eso se sabe. Porque hay actividad geotérmica. Debajo del hielo. Que está obligando a este derretimiento. Luego en Spalbard. Donde tienen la bodega del fin del mundo. Los magnates del mundo. Tienen todas nuestras semillas orgánicas. Se unen ellos para sobrevivir. Y repoblar la tierra una vez que acabe todo. Bueno. Pues ahí está. 4.6 en Creta. Sí. Cerca de las islas griegas. También. Ya van dos eventos aquí. Fue 4.7. Perdón. Y 4.2 en el Mar Rojo. Sí. En el Mar Rojo. Sí. Nosotros este 4.8 en Irán. Sí. Se sigue moviendo. Sumatra. Bueno. Sí. Bueno. Se fue al 25. Y hay lo que parece ser. Ya ven que pasó. El super tifón. Y ya empezó a temblar en Taiwán. Por el tifón. Sí. Por eso les decimos los huracanes. Tifones. Y ciclones. Sí. Pueden provocar termotos. En tierra. Bueno. Eso es lo que tengo preparados para ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho por favor de su atención. Estén muy atentos ante la posibilidad de más actividad sísmica. No podemos nosotros descartar que se pueda venir ya un evento mayor durante los siguientes meses. Van a ser críticos. Los siguientes meses no se despeguen de las actualizaciones. No se despeguen tampoco de YouTube. En YouTube vamos a estar actualizando también esto. Durante julio. Terminando julio. Entrando agosto y septiembre. Van a ser videos muy muy importantes para que entiendan por qué en septiembre y en agosto. Y todavía octubre. Vamos a tener unas ventanas críticas en el año. De hecho yo diría que son las ventanas más críticas en materia de sismicidad. Que vamos. Que vamos a tener. Bueno, eso sería por mi parte todo. Les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy para poder sintonizar aquí la señal. Y poder estar informados en cuanto a todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro planeta en materia de clima espacial, terremotos, volcanes y todo lo que se asemeje. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. Hola, muchísimas gracias por considerar los productos que aquí ofrecemos. Entre ellos, la increíble mesolita. La mejor seolita del mundo. Un producto extraordinario. Es un mineral volcánico que te va a ayudar de muchas maneras a mejorar tu esquema de salud. Si lo consumes diariamente, los beneficios de la mesolita se van a empezar a ver. Dale a tu cuerpo lo mejor con mesolita. Entre ellos, es un inmunomodulador que activa, mantiene y equilibra tu sistema inmune. Además, inhibe el cáncer. Escúchase bien, este es un excelente producto para personas con cáncer. Evita la tumoración y la metástasis con mesolita. Además, minimiza los efectos colaterales de la quimio y radioterapia. Entre otros beneficios, la mesolita te va a ayudar a mantener tu pH. El pH en la sangre es muy importante que esté arriba de 7.4 para arriba. Y te lo digo por experiencia. Yo tengo un pH en mi sangre ahorita de 8.0, pero tú lo puedes tener igual. ¿Cómo? Consumiendo mesolita. Entendamos, en un cuerpo alcalino no puede vivir el cáncer. Y esto es muy importante porque la mesolita reduce también los radicales libres y el estrés oxidativo, mejorando la oxigenación de todo tu cuerpo. Retarda el envejecimiento. Remueve metales pesados tan neurotóxicos como el mercurio, el aluminio, el plomo, el arsénico, el cadmio, que estamos consumiendo a través de nuestra dieta normal con frutas y vegetales ya contaminados. Es muy importante quitarse toda esta toxicidad. Entonces, la mesolita es un excelente, excelente suplemento para también eliminar elementos radioactivos. El amoníaco, las nitrosaminas que vienen en los embutidos, que también provocan cáncer. Al igual que las aflatoxinas, que también provocan cáncer. También la mesolita ayuda a remover órganos fosfatos, es decir, pesticidas, microplásticos y demás venenos del cuerpo. Estimula la regeneración de la piel. Si tú tienes heridas, pápulas, enrojecimiento de la piel, acné, psoriasis y eczema, mesolita es tu opción. Limpia también los órganos y el sistema linfático. La mesolita es excelente para el hígado. Además, protege el cerebro y el sistema nervioso. Regula la glucosa en sangre, regula la hipertensión y si tú tienes diabetes o eres hipertenso, mesolita te va a ayudar. Ayuda también a que bajes de peso. Remueve la toxicidad de medicamentos, es excelente, excelente para personas que tienen fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. La mesolita tiene grandes, grandes beneficios para tu salud. Y para que te sientas tan ligera como una pluma, mesolite, mesolita, todo lo malo te lo quita. Además, la mesolita es excelente para personas que tienen autismo, Asperger, déficit de atención y algunos otros cuadros en su cerebro, como Alzheimer, demencia, pérdida de memoria, senilidad, etcétera, te va a ayudar. Entonces, la mesolita tiene también propiedades antibacterianas y antivirales y ayuda muchísimo a que tu intestino se regenere. Especialmente para personas que tienen problemas de intestino permeable. Entonces, la mesolita, todo lo malo te lo quita. Y si te interesa el producto, es muy importante que escanees el QR que está a la derecha de tu pantalla. Este QR te va a llevar a la guía completa de cómo hacer tu compra. Te llevamos paso a paso. Si ya decidiste por mesolita, te felicito. Bueno, esta es la molécula mágica. Sin duda, lo que hace al cuerpo humano es maravilloso. Pide tus botes de 1.2 kilo hoy mismo. Pide tres y el envío es totalmente gratis a cualquier parte de México. Y además, si estás en Tijuana, mucha atención. Ya entregamos el mismo día. Puedes enviar tu texto para Tijuana o cualquier pedido al WhatsApp más 52-744-439-9473. Más 52-744-439-9473. Mesolita, la mejor seolita del mundo. Todo lo malo te lo quita. Esta fue una actualización del reporte solar sísmico y volcánico. Tijuana o cualquier otro. Tijuana o cualquier otro. Tijuana o cualquier otro. Tijuana o cualquier otro.